Aprovechando que hoy es viernes, quiero mostrar el escritorio o cómo tengo configurado la instalación de ARS Linux con Hyperland. Entonces, por supuesto, aquí en el centro está el logo de Hyperland. En la parte de arriba, este menú que se hace, o este menú de aquí arriba, se hace con Waybar. En la parte izquierda, tenemos dos ventanas informativas. Aquí dice ARS Linux y abajo están los atajos de teclado. Esta ventana o estas dos ventanas se hacen con EWW. Entonces, aquí voy a dar un super y enter. Y voy a dar el resumen con NeoFetch. No puede faltar. Tenemos entonces ARS Linux en el Compact CQ45. Creo que ya todo esto lo he mostrado. Pero lo importante son los cambios, entonces, o las cosas que he hecho nuevas. Entonces, por ejemplo, este menú que está aquí se hace con Wi-Fi. Es para lanzar aplicaciones. Por ejemplo, puedo lanzar una rápida que sería Headed. Y adicional, tengo aquí en la parte de arriba, este menú para apagar. Entonces, también se hace con Wi-Fi. Pero es un menú para apagar el sistema. Power, Reboot, Suspend, Look y Lookout. Salir de la sesión. Prender y apagar. Creo que también este, tengo un atajo de teclado para que aparezca el mismo menú. Aquí arriba tenemos los escritorios. Escritorio 1, escritorio 2. 10 escritorios en total. Y hasta ahí va la configuración sencilla. Entonces, podemos, por ejemplo, apagar Power Off. Hasta ahí va la configuración sencilla de Ars Linux con Hyperland. Perfecto. Perfecto. No, 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 no.